La Consejería de Coordinación y Medio Ambiente continúa actuando en el Barrio del Industrial. Hoy ha presentado las dos plazas que se van a levantar en los próximos cuatro meses. Dos espacios de esparcimiento en las calles Pedro Navarro y Conde del Caudete. En la primera se dará protagonismo a los más pequeños con una zona infantil y libre de circulación, mientras que en la segunda se plantea un corredor peatonal que atravesará el barrio de este a oeste en dirección al Paseo Marítimo. Va dentro de la sintonía y del orden que se está haciendo que se va a hacer en todo el barrio. Y que está marcando la calle Montemar. Una plaza que se vendrá, una calle aquí que será una plaza, que no será transitable por vehículo, y que hay juegos infantiles, zona de esparcimiento, recreo, etc. Y la otra que es Conde del Caudete, que será un paso peatonal, que es una calle petonalizada también, y que luego continuará con las otras calles que son perpendiculares a las que le siguen a Conde del Caudete y es perpendicular también al Paseo Marítimo. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 427.000 euros financiado al 80% con fondos FEDER y el resto a cargo de la ciudad autónoma. Las obras han sido adjudicadas a la empresa Doranjo y permitirán mejorar la movilidad urbana y establecer corredores peatonales. Bueno, aquí estamos invirtiendo 427.000 euros. Son fondos FEDER. El 80% son fondos europeos, fondos FEDER. El 20% los pone de fondos propios la ciudad autónoma. Y bueno, con ello vamos a conseguir cambiar completamente la fisonomía de un barrio que empezó siendo un barrio industrial de la ciudad, pero que luego se transformó por la demanda de la población, se transformó en un barrio residencial y como he dicho antes, nos ha acompañado a un barrio residencial lo que es el conjunto urbanístico ni son las prestaciones urbanísticas de la zona. Y aquí hay que meter árboles, hay que meter bancos y hay que meter una acera bonita. Entre los objetivos también se contemplan itinerarios peatonales accesibles, potenciar el urbanismo de proximidad y reducir la velocidad de circulación en el barrio.